Entérate Barranca Bermeja y Enlace Televisión apoya la Copa América Brasil 2019, porque en esta oportunidad la Selección Colombia jugará un nuevo partido junto a Chile a las 6 de la tarde. ¿Dónde se va a ver el partido y cuál es su marcador hoy, Colombia vs Chile? Hoy ganamos, ganamos efectivamente 2-0, 2-0 el marcador. El partido me lo va a ver en Sabana de Torres. 2-0 de Jamel Origay y con Cuadrado. El equipo Enlace Noticias salió a las calles de Barranca Bermeja y preguntó algunas opiniones de los ciudadanos sobre el marcador del partido de Colombia vs Chile y esto nos dijeron los barranqueños. Yo me lo veo aquí al frente donde tenemos el negocio, Colombia va a ganar hoy 1-0, 1-0 gana Colombia. ¿Quién va a meter el gol? Molina, ese es el que va a hacer el gol, 1-0. ¿En dónde se va a ver el partido? Aquí en la pantalla gigante. ¿Cuál es su marcador? 2-1, 2-1 gana Colombia. ¿Con quién? ¿Con goles de quién? James y Falcao. Falcao demuestra saca el tigre hoy. En el Parque La Vida la comunidad de Barranca Bermeja podrá encontrar y adquirir diferentes estilos de camisetas para apoyar a la selección Colombia en este tiempo de Copa América Brasil 2019.